Guías digitales para docentes. Tutorial 2. Ajustes de mi perfil. Dentro de su curso en web asignatura, en el bloque llamado Administración, ubicado por defecto en el lateral izquierdo, está la opción Ajustes de mi perfil. Al hacer clic, se despliegan las opciones que permitirán configurar su perfil. En Editar perfil, se abre un formulario que usted puede modificar. Es importante que la dirección de correo esté bien configurada para recibir las notificaciones de los foros o mensajes que sus alumnos pueden enviarle. Usted puede elegir si mostrar o no su dirección de correo. Mostrar su dirección sería útil para los estudiantes que hayan aprobado el curso y quieran contactarlo, ya que su web asignatura de curso no estaría más disponible para ellos. También son configurables ítems relativos a suscripción, rastreo de foros y demás. En Descripción, usted puede escribir datos personales que lo identifiquen, como ser su formación académica y su experiencia profesional. Recomendamos el uso de su foto de perfil para que la comunidad académica pueda reconocerlo. Deberá subir su foto en la pestaña Imagen de usuario. Se puede arrastrar el archivo de imagen desde su computadora o abrir el explorador de archivos. El archivo debe tener un formato JPG o PNG. Además, puede agregar más información de contacto como Skype o su página web, dentro de la pestaña Opcional. Es importante que una vez finalizada la edición, se guarden los cambios presionando el botón azul Actualizar información personal. Se desplegará un resumen de su perfil con los datos ingresados previamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!